¡Suscríbete! Tienes que estar a cuidar de los pelillos de la nariz, los pelillos de la oreja, eso fuera. Los de la espalda también. Yo no tengo pelos en la espalda, no tengo pelos en la espalda. Sí, que tienes, que te vi ayer en el camerino, sin camiseta, porque coincidió que entré a por unas cosas, yo no iba a mirarte, pero bueno, entré y te vi. Y esto hay que atajarlo ahora, todo el pelo que sale, todo eso hay que cortarlo de raíz, nunca mejor dicho. Y luego lo de las estrías en el culo. No tengo estrías en el culo. No, sí, tienes, si tienes unas estrías, ¿por qué te quitaste los calzoncillos de barquitos? ¿Qué calzoncillos? Muy monos, los calzoncillos monos. Los calzoncillos eran monísimos, pero luego unas estrías en el culo. No tengo calzoncillos de barquitos. No tengo calzoncillos de barquitos. Ah, oye, entonces, ¿a quién le vi yo el culo? Y se me cambié en tu camerino, hombre, pero ya me estoy dando crema antiestrías y todo. Espérate, que el culo que vi era el de Tino. Oh, oh. Bueno. No. ¿Tú tienes el teléfono de Tino? No. No.